Al final siempre son, desde esta justicia patriarcal, desde esta son, a las mujeres nos condenan a unas historias jurídicas totalmente estructuradas, muy bien aleccionadas. Quiero decir, que el señor ese, uno de los jueces, que ha dicho semejantes barbaridades, pretendiendo en su santo poder, que había que liberarlo, que había que absorberlo. Es una persona que tiene un concepto, ya no solamente de la ley, sino de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Es algo de un permiso, lo acabamos de comentar con una compañera. ¿Qué ideas? Esas ideas, las leyes, te llenan de horror y nos quedamos en el horror. El pasado mañana, esa sentencia se queda hecha, será el sello, será carpetazo y seguimos.